¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy Alex y a mí me operaron de la columna por dos hernias discales L3, L4, L5, S1 hace casi 7 años. No me pusieron placas y tampoco me pusieron tornillos. En el video de hoy te quiero platicar sobre una actividad que realizaba durante mi proceso de recuperación que me generaba mucha ansiedad, mucho estrés. No sabía que estaba sucediendo hasta que lo empecé a analizar, así que estoy casi seguro que si estás pasando por este mismo proceso de recuperación, lo estás haciendo y te recomiendo que lo dejes de hacer. Porque lo único que estás generando es más ansiedad, más estrés y eso es algo que debemos de evitar. Si estamos en este proceso de recuperación, de por sí el dolor y el encierro no nos ayudan. Y te vas a estar preguntando cuál es esta actividad, si realmente casi no nos podemos mover, que realmente estamos sentados o estamos acostados en la cama. Y es el uso del celular y el uso de las redes sociales. Es bueno estar buscando información, contenido de valor para que te nutra, para que puedas estar un rato agradable. Pero ¿qué sucede cuando estamos todo el día en las redes sociales viendo lo que hace todo el mundo y nosotros estamos encerrados? Pues nos empezamos a sentir mal. Y es algo que a mí me sucedió porque empecé a ver que todo el mundo estaba viviendo sus vidas y que yo estaba literal encerrado viendo las mismas cuatro paredes. Y eso me empezó a angustiar, eso me empezó a estresar y eso me produjo muchísima ansiedad. No te estoy diciendo que dejes las redes sociales, no te estoy diciendo que dejes el celular por completo. Pero que sí tengas un orden que te organices para el uso de este dispositivo. Y aplica lo mismo para la tableta, para la computadora. Porque realmente como no podemos hacer casi nada, esta actividad es la que más fácil se nos hace. Porque tenemos el celular a la mano, tenemos la tableta a la mano y nos metemos a Instagram, a Facebook, a buscar videos. No es malo, lo que pasa es cuando estamos mucho tiempo y realmente la información que buscamos ya la adquirimos, ya la consumimos. Pero después estamos buscando las fotos de hasta de la ex, de los amigos y vemos que está sucediendo alrededor. Y eso es lo que nos genera una ansiedad. ¿Qué te recomiendo? Que te puedas poner un cronómetro. Márcate tiempo dentro del celular. Porque estoy seguro que de pronto ya estás en el celular y ya se te fueron horas. Y son horas que puedes invertir en tu crecimiento personal, aunque estés en este proceso de recuperación. Te puedes poner a leer, ver una serie, jugar juegos de mesa. Hay varias actividades que ya te he comentado a lo largo de este tiempo. Son de los primeros videos que hice. Actividades que puedes hacer durante tu proceso de recuperación. No siempre tienes que estar metido en el celular porque yo detecté que el estar metido en mi celular tanto tiempo me generaba ansiedad, me generaba estrés. Y era algo que no me ayudaba en mi proceso de recuperación. Me enfoqué en mis ejercicios de respiración, en mi meditación, en la lectura. Empecé a generar nuevos hábitos que realmente me hacían crecer y me di cuenta que esos niveles de estrés se empezaron a ir para abajo cuando solté el celular. Sí es importante que puedas buscar información, si lo tienes a la mano está muy bien, pero que después de esa información que ya buscaste, puedas dejarlo a un lado y seguir con otra actividad. Esta es una breve reflexión porque se me hace muy importante ahora que también estamos encerrados, que busquemos nuevas actividades. Estar pegados al celular no es lo más sano y es algo que a mí no me ayudó para nada. Así que espero que te pueda ayudar esta breve reflexión, este breve video. Recuerda que está el grupo de apoyo en Facebook Recuperándote Alex Days, donde puedes compartir tu historia. Vas a ver muchas otras historias, otros testimonios de esta comunidad de operados de columna. Si tienes cualquier duda o comentario, por supuesto que me lo puedes dejar aquí. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram, en Facebook. Ahí contesto todos los mensajes, a veces me tardo un poquito, pero trato de contestar lo más rápido posible. Y no olvides suscribirte al canal y ya sabes que seguimos en contacto.